Ah, señor Uygar, adelante. Buen día, señora Seref. Si el señor Fikri está en casa, me gustaría verlo, por favor. Sí, claro, pase, por favor. Gracias. Adelante. Ah, casi lo olvido. Te traje esto para que escribas. Qué lindo, amor. ¿Cómo conseguiste todo esto? Bueno, con algo de ayuda, ¿eh? Haría cualquier cosa por mi mujer. Toma, para que escribas. Estando adentro, puede que lo necesites. Ya sabes. Podrías escribirme una carta a mí ahora, ¿no? Como la que tú me escribiste. Cariño, no digas eso, ni en broma.